Sí, cierra penalti. Venga, cierra falta. En un momento la pelota parece que te pega en la mano, Marcelo, nada que ver. Sí, sí, me pega en la mano. No, no, no te pega. Sí, sí, me pega. ¿Entonces? Pues se ha pegado mi mano, yo creo que sí, pero... A ver, yo hace mucho, sabéis que no hablo de los árbitros. Muchas veces los árbitros han fallado contra nosotros. Y ahora no puedo llegar aquí y hablar del árbitro otra vez. Porque cuando falla para nosotros yo no hablo. Ya veía venir. Eso es, es lo que hay. El árbitro es difícil, ¿no? Porque hay muchos jugadores delante y tal. Pues si te digo que no ha tocado mi mano, soy un mentiroso. Quería que me ha redicho el árbitro.